Mi vecinita, sabe que esta noche hay una cita En mi cuarto por eso pa' mi se habilita A veces pa' mi casa ella sola se invita Igual de bonita, mi vecinita Sabe que esta noche hay una cita En mi cuarto por eso pa' mi se habilita A veces pa' mi casa ella sola se invita Igual de bonita Y esta grandecita tiene deña azul Sigue lo que hago desde que está en la school Prefiere quemar plantas, mezclar trago con Red Bull Las fotos de ella con su ex ya lo mando al baúl Todo empezó con puro whatsappeo Ahora en cuatro paredes yo la saboreo Le gusta como la toco y como la vapeo Me pide azúcar para hacer cama chocolateo Siempre anda elevada con los faros rojos Me busca solo para complacer su antojo Tiene la llave de todos mis cerrojos Cuando se escapa sin que la vean la luz Mi vecinita Sabe que esta noche hay una cita En mi cuarto por eso pa' mi se habilita A veces pa' mi casa ella sola se invita Igual de bonita Mi vecinita Sabe que esta noche hay una cita En mi cuarto por eso pa' mi se habilita A veces pa' mi casa ella sola se invita Igual de bonita Encima mío se mueve la vecina Con reggaeton al ritmo de la bocina Siempre acabo cuando ella termina Y a los yanquis le lleno el tanque de gasolina Con esta silueta sé que cualquiera se ilusione Me queda perfecto todo lo que ella se pone Me pide que a su timbre de abajo lo presione Para entrar porque solicito que la inspeccione Me quiere que esta noche a ella me la coma Y que su viejo de esto no se entere Se me pega en el cuerpo su aroma Y si más me lo toca más se asoma Porque es así Como buen vecino siempre le hago venir A mi casa para así mi cama destruir Su que que me invita desde que vivo aquí Desde que vivo aquí Porque es así Como buen vecino siempre le hago venir A mi casa para así mi cama destruir Su que que me invita desde que vivo aquí Desde que vivo aquí Mi vecinita Sabe que esta noche hay una cita En mi cuarto por eso pa' mi se habilita A veces pa' mi casa ella sola se invita Igual de bonita Mi vecinita Sabe que esta noche hay una cita En mi cuarto por eso pa' mi se habilita A veces pa' mi casa ella sola se invita Igual de bonita Eh Z-R-A Esra Jaguar Suena bien bien Desde la cueva del chorreo Esra en el sonido y en las rimas